Una lavadora, tengo que esperar por lo menos una hora Con un programa corto y siempre jugado Voy a poner una lavadora, tengo que esperar por lo menos una hora Con un programa corto y siempre jugado Dentro de un ratito lo tendré todo lavado Voy a poner una lavadora, tengo que esperar por lo menos una hora Con un programa corto y siempre jugado Dentro de un ratito lo tendré todo lavado Día de un ratito lo tendré todo lavado La noche ha sido larga, no he parado de sudar Toda esta ropa tengo que lavar La ropa del gimnasio, no la ropa del trabajo Las camisetas viejas las dejo para trapo Voy a poner una lavadora Tengo que esperar por lo menos una hora Con un programa corto y silencio jugado Dentro de un ratito lo tendré todo lavado Voy a poner una lavadora Tengo que esperar por lo menos una hora Con un programa corto y silencio jugado Dentro de un ratito lo tendré todo lavado 1 2 1 1 1 1 Gracias por ver el video.